Entonces es imposible que tratando de secuestrarnos los espacios que tenemos los artistas y al mismo tiempo cerrándonos ciertas puertas, eso se libere. Entonces nosotros como artistas nos hemos unido para desde hace mucho tiempo para hacer esto realidad. No lo que es la parte de un cemento, sino la parte de darle vida a la ciudad mediante el arte, mediante las manifestaciones, mediante ese arte vivo. Ahora la ciudad se ha rescatado por la parte de la limpieza, ha atraído mucho turismo, la parte también del arte urbano, ese tipo de cosas. Entonces ahora que estamos en ese escenario, al parecer tienen miedo de que eso surja, porque si los artistas surgen como una revolución, entonces se van a acabar muchas cosas, como la enajenación y todo el maltrato a la sociedad santiaguera que tienen cierto grupo que ustedes saben quienes son. Muchas gracias.